este 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 let's go subete ven careful no wait muévete Jacob por aca se va a bajar Matthew go Matthew go 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 down go Matthew go 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 oh who farted? did you fart? go 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 Jacob no 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 Jacob stop Jacob no vente para abajo no hagas eso no vente para abajo no llores era tu culpa it was your fault vente dale bájate bone do on wait Mathew wait let's go first whoa whoa ¡Wow! 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 ¿Es ok? ¿No estabas jugando con él? Con él ... ... ... Ok, muévete de ahí Muévete de ahí, muévete Dale Sube los pies Sube los pies Dale, así Escúchale Púchale, púchale Púchale el botón Push the button Push it Push it Push Go Matthew, hit the ball with the bat Here, hit it with this one Púchale, mete primero y luego tú Ok, primero mete y luego tú Ok, go Ready? No 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 No